Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Al sonar los tambores si no le invito me invita ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Esa que es bailadora, me la cumbia señora Me dice que me adora, me la apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra la pollera Moviendo sus caderas, sonrisa alta nena me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mira si se me acosame Que la chumbia sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mira si se me acosame Que la chumbia sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Que la chumbia sabrosita si la baila suavecita Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Al sonar los tambores y no le pido ni grita a ella Y como he enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Esa que es bailadora, me la cumbia señora Me dice que me adora, me la apretando se baila cumbia Se da suerte y se aparta Se agarra la posera Moviendo sus caderas Sonrisa alta nena me dice Baila, baila Bailame la suavecita Mira si se me acosame Que la chumbia sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mira si se me acosame Que la chumbia sabrosita si la baila suavecita Bailame la suavecita si la baila 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 su Gracias. A ver. Muchas gracias.